El mural ubicado en el Centro Cultural es una expresión artística que busca celebrar la diversidad y visibilizar a la comunidad LGBTIQ+, demostrando el respeto por la diversidad en la ciudad. Se realizó con una serie de personajes que ellos me aportaron, que los representaba como comunidad. De ahí partimos, involucramos una serie de colores que son irreverentes y que tienen que ver de una manera u otra con la comunidad. La comunidad LGBTIQ+, siempre se ha gratificado por ser diversa, por mostrarse a nivel de color, a nivel de diseño. Yo quise que hubiera un poco de eso en mi obra. Este mural representa para nosotros un paso, una trascendencia. Significa que todos los pidecuestanos somos idénticos e iguales, sin importar la orientación o la identidad de género. Este mural representa para nosotros el amor y el cuidado que tiene la institución hacia nosotros. Este nuevo espacio no solo ofrece una representación visual en la diversidad LGBTIQ+, sino que también funcionará como un lugar de encuentro y diálogo donde se llevarán a cabo actividades culturales, charlas y eventos relacionados con la comunidad. El mural lo desarrolló el maestro Rubén López, que tiene una amplia trayectoria aquí en Piedecuesta, es un piedecuestano. De manera que tener este mural aquí dentro del centro cultural es muy representativo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos procesos de formación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en las diferentes artes. Y una de esas es el arte plástica. Y en esta parte es la pintura. De manera que es sumamente importante para la administración municipal contar con estos espacios y darle visibilidad desde la administración a esta comunidad que ha sido por tantos años y por tantos siglos oscuricida por diferentes situaciones. La comunidad LGBTIQ+, ahora cuenta con un espacio donde pueden ser auténticos, celebrar su identidad y contribuir al enriquecimiento cultural de Piedecuesta con el arte y la expresión.